Y bueno, regresamos ahora a Estados Unidos porque la Corte Suprema de Justicia está a muy pocos días de terminar sucesiones de este periodo y aún le quedan 14 decisiones pendientes, entre ellas muchas importantes, como por ejemplo la de Donald Trump versus Estados Unidos, en la que el expresidente sostiene que tiene inmunidad presidencial y por lo mismo no debería ser procesado por interferencia electoral en el caso en el que el fiscal especial Jack Smith le acusa de conspiración para revertir su derrota en las elecciones del 2020. También el otro es el de Harrington versus Purdue que reta un acuerdo de bancarrota que protege la farmacéutica de demandas por los daños causados por adicción al opioide OxyContin. También y con respecto al aborto, los magistrados emitirán una decisión sobre Moyle versus Estados Unidos que evalúa si la prohibición del aborto sin excepciones en casos de emergencia en ciertos estados anula una ley federal que regula las salas de emergencia. Así que temas de suma importancia que estaremos muy pendientes. Gracias por ver el video.